Iván, Spiderman está después de cargarse al malo de turno está de pie y Spiderman mide, vamos a poner que mide 1,80 y su sombra mide 3 metros, ¿vale? y está delante de un edificio cuya sombra mide ¿cuánto mide la sombra? 20 metros ¿puedo calcular la altura del edificio? pues sí porque los dos triángulos son semejantes te digo por qué son semejantes aunque no los haya dibujado perfectamente porque el sol da con el mismo ángulo en los dos ¿vale? entonces este ángulo tiene que ser igual que este el criterio de semejanza que me dice si tengo dos triángulos semejantes A es A' como B es A B' como C es A C' esto es la semejanza y esto lo descubrió un tal Tales de Mileto entonces en este triángulo puedo decir en estos dos puedo decir que 3 es A 20 o mejor vamos a llamarle a la altura X 1,80 es A X como 3 es A 20 ¿lo ves? este lado es a este lado como este lado es a este lado despejo la X y me queda 20 por 1,8 partido 3 ¿qué da? ¿cuánto da? 12 metros Dios y'all y'all